Dioquí 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 Anoche soñé que me escribiste Cabrón hasta el sueño me jodiste Tu maíz te dio a luz pero te lo cureciste Dime por qué no te devolviste Le dije adiós Víbrame del mal y que eres soltero Si fuera la vida pues me muero Escuché un disque yo lo recupero Ya no tienes más y hasta el conejo se te fue del sombrero No pare Dioquí Dioquí Yo llevo hasta abajo seguro Dioquí Mira como es la vida de Datoquí Dioquí Ahora está llorando este cabrón Dioquí Tu te fuiste desde entonces Más dinero más culo desde entonces Yeah Chingo más rico desde entonces